Lo mejor de la música del mundo también recorren aquí. Aquí compartimos en un ratito, ya tenemos todos los ganadores de los premios que tenemos hoy en el programa. Y quiero contarles algo, chicas. Ayer estuve en el Teatro San Martín. Nah, no te la puedo believe. Estuve presentándolo a los chicos de Chévere. No me digas. Me estás jodiendo. Con esta voz. Ahora, para, escuchame. Entre la voz de Luis y la de Negro Videla. No, 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 de negro a negro. A ver, hágame. ¡Oh! Te cuento que anoche, bueno, puntuales como siempre los históricos integrantes del grupo comenzaron el espectáculo a las 21 horas, con un acústico imperdible que incluyó las canciones La Blusa Azul, A Dónde Vas, Quién Te Hablará de Amor. Y después se abrió el telón en la formación actual de la banda con el vocalista Gonzalo Martín. Al frente, deleitó a la platea con una seguidicia de temas, entre los que se destacaron La Noche de En Tus Ojos y Leña Seca. Chévere anoche en el Teatro San Martín celebró sus 45 años de historia. Escuchame, en un momento apareció un alegro, Videla, me dijeron que agarró el micrófono, hizo mil años, señora, todos esos clasicazos. Impresionante. Imagínate. Y otro pasaje de lo más aclamado, el turco Julio cantó, te vas en palabras, prohibido enamorarnos y nada más que amante. ¡Qué noche, Tete! Qué hermosa noche. ¡Qué noche, Tete! Cantaron, giro, giro. No, no, estaba Rubiño, papito, pero no sé si estaba Rubiño. No tengo idea. Bueno, giro, giro, fiesta. Esa se la voy a cantar prontito, le traigo la pista y se la canto. Y usted, a ver. ¡Oh! Le voy siguiendo el ritmo, me acelera el pulso y los latidos. ¡Oye, mami! ¡Qué lindo! ¡Ah! Pero hoy es viernes, papi. Esto no es coca, papi. No, esto. ¿Usted tiene otra noticia, Flavia? Tenemos mensajitos de la gente que se van regando a ti. Aguante, Scorpio, dicen por aquí. Saludos a Flavia y a Coqui, David Arias y José Atala, que están viajando a esta hora y no se escuchan en el audio. Discúlpeme, usted en el corte me hizo escuchar un audio. Sí. Queremos que la gente se deleite. Escuchen esto porque este chico se llama Andrés Mancilla y su hermano lo grabó recién en el celular y dijo esto va dedicado a Coqui. Escuchen, por favor, la voz de este chico cantando en el celular, ahí en vivo. A ver. Lo amo. Lo amo. Ahí viene. Impresionante. A ver. Oh. Mal mío misterio que uso y me Y el nombre mío le no sabrá No, no Solga tu amor Te lo dirán Cuando la lucha No, me estás jodiendo. Esto no lo esperábamos. Nos llegó este audio al celular desde la radio aquí. Se llama Andrés Mancilla, su hermano lo grabó, Silvia dice, lo estoy escuchando, mi hermano, es mi orgullo. Silvia, gracias por compartir esto. Yo quiero invitarlo a la radio, que venga a cantarnos el Nozun Dorma. Porque se me han parado los pelos. Silvita, acá mira, le estamos grabando el audio en vivo. Silvita, acá estamos en vivo en el Fernet con Coqui. Tu hermano Andrés Mancilla queda oficialmente invitado, así que se comunican acá con la producción. Exacto. Quiero que venga a cantarnos este tema en vivo. ¿Por qué? La piel de pollo. Hablando de cosas, para seguir cerrando los temas. Tengo una llamadita perdida que seguramente era para vos, que creo que te llamó Flor Peña. Ah, sí. Me parece que te llamó. Notición, te acaba de dar una primicia. Sí, por supuesto, porque acá traemos todas las primicias, chicos. Nos cuenta cómo será Moni Argento en la vuelta de casados con hijos. Porque ya es un hecho. Yo, exactamente, la versión teatral del suceso televisivo se va a estrenar el 12 de junio del próximo año y seguirá en cartel hasta fines de agosto en el Gran Rex, juntando, atención con esto, al elenco original a 14 años de la grabación de la sitcom en Argentina. Con los derechos cedidos por la Sony para que se haga una comedia teatral, se avanza por estas horas en el guión, aunque los actores se muestran cautos en sus declaraciones sobre la vuelta. Lo cierto es que los contratos están en plena etapa de negociación. La tinta platita. Claro. Y además la mayoría de los protagonistas quieren leer el guión definitivo antes de decirlo. Pero no jodas. Pero sí. Pero todos afirman tener voluntad. Todos quieren hacerlo. Y mientras haya platita y voluntad. Sí, acá hay que ver la tira. ¿Será lo mismo la serie en un teatro que en la tele? Lo que pasa es que yo creo que la tele tiene sus tiempos y ahí si hay que grabar de nuevo lo grabamos. Claro. En cambio en el teatro tiene que salir derecho. Pero son unos actoras o todos. Igual así que la verdad que imperdible. Sí, impresionante. La verdad que sí. Ya sabés que te podés comunicar los que dan los últimos minutos porque hacemos los sorteos en un ratito. Hoy sí, sí. 351-859-0858. Nuestro WhatsApp. Gracias. Gracias.